Dijo Jesús, Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día, presentado por San Lucas, nos pone delante de los ojos a un Jesús que emite como un quejido, un lamento, una oración al cielo, porque menciona a estas ciudades que no han sabido aprovechar la grande oportunidad de encarnar la palabra que habían escuchado. Son ciudades por las que Jesús había pasado, había enseñado, habría realizado signos y sin embargo persistieron en su dureza de corazón. Ante el error, normalmente tenemos dos posibilidades. Primero, tomarla como ocasión de crecimiento y de madurez. Obviamente, asumiendo que nos hemos equivocado. Ahora, la contracara es persistir en el error. Por soberbia, por orgullo o por no ser que afán, persistimos en nuestra disposición pensando que siempre la culpa la tienen los demás. Eso nos hace hacer o quedar como enanos en la vida espiritual. No crecemos. Estamos hechos para grandes cosas. Estamos hechos para llevar una vida plena. Y si no avanzamos en nuestra vida espiritual, podemos también ser ocasión de lamento de Jesús. Hay de ti fulano de tal que no supiste aprovechar las oportunidades de la vida. Con razón, dice el dicho castizo de que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Lo mismo también. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ojalá nunca seamos nosotros de esos personajes, de que nos aferremos en nuestra razón y pensemos por orgullo vaya a saber qué motivación, que siempre tenemos la razón. No. En este día celebramos a Santa Teresita, esta monja carmelita que se santificó en el silencio de la oración y que ha dejado a toda la iglesia una propuesta para la santidad personal denominado por ella misma el caminito espiritual. ¿En qué consiste esto del caminito espiritual? Ella en un momento de su vida se pregunta, bueno, yo quiero ser santa, pero no sé cómo hacer. Sentía que probablemente los muros del convento no eran ocasión propicia para su realización personal, hasta que en un momento de meditar la palabra concluye que su santidad consistía en ser, pero totalmente dócil, en las manos de Jesús. Haciendo de manera extraordinaria aquello pequeño de cada día que le tocaba hacer. Y mal no le fue, porque hoy es propuesta como doctora de la iglesia, porque tiene una doctrina válida que nos puede ayudar en nuestro camino de santidad personal. Pero para eso bien sabemos que es necesario la humildad, no endurecer el corazón, abrirnos a la gracia que nos empape, que nos renueve y nos conforme según el corazón de Cristo. En este día nos encomendamos a Santa Teresita que envíe su lluvia de rosas de bendiciones sobre cada uno de nosotros quienes celebramos esta Eucaristía, para que crezcamos en humildad y en deseos de santidad según el corazón de Jesús. Gracias. Gracias.